Con mi hermano el chico sorpresa Aquí dice que hay Debbie si entregué yo Pero eso es mentira Oye, tú me ves blanco porque no le estoy dando la pesa Porque aquí estamos en coro con mi pana el chico sorpresa No sé si es verdad que las mujeres me dan la luz Yo estoy tirado, estoy en Ecuador Pero eso sí, tengo letras por YouTube Porque el chico sorpresa es bacano, esa es la verdad Si tú no me conoces, mi nombre es Leon Blas Y yo no cojo esa porque estoy en el pavimento Yo sé que él está trabajando en la película A mi barrio por dentro Es el que está brillando, yo lo vi en la parada Leon Blas y el chico sorpresa lo que pone la gente en para Mi barrio por dentro, eso es lo que está Tú tienes que tender la cotorra de Leon Blas Donde hay chicariedad, policía y toda la vaina Tú tienes que tender que yo voy a tapar en talma Estoy improvisando aquí en Yamazá El chico sorpresa grabando hasta del más allá Yo sé que él está brillando donde quiera Todo el mundo, chico sorpresa Porque el tipo en realidad no coge esa Tú sabes que lo que es, que yo no cojo fama Pero yo no sé que tan chulo que lo quiere Voy a estar mi hermana Tú tienes que tender porque yo estoy improvisando Y el chico sorpresa, vi, se está curando la palmita Toda la vaina, todo el mundo, la gente activo Tú sabes que es lo que es, yo brillo desde el cercadillo Así con polo che ancho, eso es la realidad Con mis panas de este lado que no se quieren burlar como yo Porque estoy burlado del sistema Por eso es que ande quiera yo doy problema Pero no doy problema porque es un chamaquito serio Pero Leon Blas cantará en misterio Dime mi panal como es que tú te llamas Para que tú te lloras o si no es la fama Dime que es lo que es porque estamos en el Caguá Vamos a dejar eso porque yo vine a matar Guau